El esfuerzo del conjunto, lo que significa trabajar juntos. Y estas cosas significan, muestran lo que es el pueblo misionero, el pueblo sencillo y trabajador. Estamos en un momento este particular, especial, que son estas hermosas viviendas. Y acá, en El Progreso, en Londero, en Alicia Alta, Alicia Baja, en Aparecida, donde sea, están esas 125 viviendas y estas 33 que hoy estamos entregando. Ustedes hoy tienen la satisfacción de tener no solamente una casa, un hogar. Porque estos son ladrillos, madera, están muy bonitos. Pero mucho más importa lo que hay adentro, hay una construcción. Lo que decíamos al principio de trabajar juntos, la familia es una pequeña construcción social. Y si juntamos familia con familia, vecino con vecino, barrio con barrio, nos vamos a encontrar a la vuelta de la esquina con que misiones, Misiones es una gran familia de 1.300.000 hermanos. Para mí es una distinción, para mí es el honor. Y créanme, queridos vecinos, amigos y hermanos, los voy a llevar siempre en mi corazón.